Donde el que no entienda, cuenta la leyenda Que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer Y la noche que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna